Voy a acamparla esta navidad Y a un año nuevo que va a llegar Y en todo el mundo disfrutarán Luzes hermosas han de brillar Los bellacicos que escuchas Te hacen sentir mucho amor y paz Llena de muchos colores la navidad El año viejo se aleja Y muchos recuerdos se jara Tanta alegría o tristeza En la mente quedará Y vela con alegría y felicidad Navidad Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Las estrellitas del cielo te iluminarán Navidad Una sonrisa reflejará Lleno de vida en tu rostro esta navidad Israel Israel Yes, man Al despertar cada día el sol aclarece sin cesar Navidad Los bajarillos cantando Con su timbre siempre están Leando siempre un mensaje de felicidad Navidad Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Las estrellitas del cielo te iluminarán Navidad 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Una sonrisa reflejará Lleno de vida en tu rostro esta navidad Lleno de vida en tu rostro esta navidad Esta navidad Esta navidad Esta navidad Felice Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad